Música Horacio Vasco Suárez, director del Instituto de Cultura Departamental Hoy, viernes, una noche de gala para todos los llaneros en este torneo internacional de Ropo ¿Qué podemos decir de esta versión? Hoy lo único que podemos sentir es alegría, satisfacción de ver que ese esfuerzo humano, técnico y profesional que ha hecho la administración departamental del META, el Instituto de Cultura, el Instituto de Turismo está dando los resultados esperados, estamos dándole al país, a los metenses, una gran fiesta de nuestro folclore llanero, de nuestro Joropo Bueno, vemos que a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales, a través de la tecnología se está llegando con el Joropo a otro nivel Claro, hoy tenemos la alegría no solamente de celebrar nuestra versión 48 del torneo internacional de Joropo sino que tenemos esa alegría, ese inmenso honor, ese orgullo de ver que un hijo del META John Onofre se ganó ese concurso del Canal Caracol Hoy el Joropo de verdad que pasó a otro nivel Hoy el Joropo tiene la oportunidad de visibilizarse en el orden nacional como un género musical colombiano, propio de estas tierras Vimos a la gobernadora en su intervención comprometida invitando a todos los participantes de esta versión del torneo a votar, a apoyar a John Onofre porque es una puerta muy grande, se le abren las alanqueras al Joropo a nivel nacional e internacional Claro que sí, esa invitación que la gobernadora hacía era a raíz precisamente de eso que nosotros queremos que nuestro Joropo se vuelva un género musical del orden nacional, que se visibilice Además, mire, ayer en el Joropo Académico, un escenario donde estuvieron unos ponentes de nuestro folclor como Hugo Mantilla, Reinaldo Armas, Francisco Montoya, Manuel Orozco, Jorge Nel Navea, un araucano y llegamos a la conclusión de que era necesario diseñar una estrategia que le permitiera al Joropo poderse visibilizar a nivel nacional y la responsabilidad recaía en quienes, en estos hombres que ya tienen la oportunidad de ser famosos de poderse mostrar a nivel nacional, de seguir mostrando nuestro Joropo por todos los rincones del país así como en su momento lo hizo el Vallenato Hoy le llegó la hora al Joropo y hoy, más que nunca, los metenses debemos de comprometernos con este tema de respetar, de valorar y apreciar ese género musical que hoy nos tiene aquí reunidos en este Coliseo Álvaro Mesa Maya Hablemos un poco de la parte que le compete al Instituto de Cultura ya lo que es el concurso como tal, los participantes, las delegaciones y toda la organización que ustedes han visto y han tenido a bien para todos esos participantes Claro, Jider, desde el día miércoles están aquí los participantes de este concurso de música 74 participantes y desde ese día miércoles estamos en audiencias privadas el día jueves tuvimos la oportunidad de verlos públicamente el día de hoy también públicamente y créanme que me llena de satisfacción decirles que he tenido diálogos con aquellas personas que fueron jurados de calificación y hablan del buen nivel que tienen estos concursantes lo que significa que el escenario del torneo de Interna del Torpo si es el mejor escenario para mostrar los mejores en nuestro género musical y pues estamos aquí, Jider, apoyando a nuestros folcloristas fuimos en esta tarea de hacer que este espectáculo, que la organización de este evento se dé los mejores frutos, los mejores resultados esto solo no se puede quedar en esta fiesta, en este torneo de aquí tienen que salir unas conclusiones muy importantes yo estoy invitando a los académicos, a los folcloristas que una vez pase nuestro torneo nos sentemos en una mesa en común y dialoguemos, analicemos los resultados de nuestro torneo miremos nuevas estrategias como inmediatamente para el próximo año comenzamos a diseñar estrategias que nos permitan seguir fortaleciendo nuestro género musical Bueno Horacio que sea el momento para hacer la invitación a la región del Ariari, al municipio de Granada San Martín, a todos estos municipios que la conforman y al departamento del Meta para que asistan sábado, domingo y el lunes al remate de este torneo internacional del Joropo Claro que si Javier con mucho cariño con mucho aprecio quiero invitar a todos los granadinos a todos los salarienses a todos los habitantes del departamento del Meta que nos acompañen que se vuelquen a Villavicencio a disfrutar de este más de evento como es el Joropo el Joropo que hoy estuvo en un mejor nivel y llegó a otro nivel Le voy a hacer una última pregunta y tiene que ver con John Onofre Este artista obviamente patrocinado por el Instituto de Cultura del departamento del Meta por la gobernación del Meta ¿se le va a hacer algún tipo de recibimiento como se lo merece este artista que ha dejado el nombre y en orgullo todo nuestro folclor llanero? Yo creo que si Javier eso tiene que darse además mire vamos a tener a John Onofre el domingo en esta tarima del Coliseo donde fresquito lo tenemos lo vamos a mostrar al mundo todo nos coincidió no podemos pedir más o sea va a estar ahí en este escenario del Coliseo Álvaro Mesa Maya entrada totalmente gratis y pues sea ese el motivo para que le demos el recibimiento a este hombre que hoy nos tiene orgullosos de ser metenses para que no nos comprense a este encuentro que le darse a los eventos o sea va a estar ahí lo ven ¡Gracias!